Música 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 No, 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 no Ay, la pasé muy mal, la pasé muy mal Mata weón Música 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 Uh , pasé junto Fue antigo , no puede ser Sueltame ajo de repierda 22FF offered oucas le acabó jajaja がell Ктоco? ti, papa patento! Biri pa... prolet! Era mía No, no, solo contaron ¡Me desmayé! ¿Por qué se desmaya? No, mi muero va a drogado ¡Lo agarre! ¡Lo agarre! ¡Lo agarre! ¡Lo agarre, binchito! ¡Binchito! Agarre justo el final Fácil, eh, no estuvimos ni cerca de perder ¿Ese remate? ¡Tuk! Voy con la individual, Alexi, 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 Alexi en la Copa América ¡Me meto a todo el arco, me meto a todo el arco! ¿En qué? Con un backflip Con un backflip me metí ¡Golazo! 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 Le pegué una cabecita, golazo Golazo, saquen clip, saquen clip Le metí gol de cabeza en mitad de cancha ¡Mierda! ¡Drogadicto! Suéltame, suéltame, suéltame ¿Lo te hizo en una A? ¡Eh! ¡Ah! ¿Lo hizo? ¡Sony! ¡Dame, dame! ¡Dame, monijón! ¡Que me tiráis, que me tiráis! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese vino seco! Necesito que la pechen como 4 tipos seguidas ¡Ohhh! ¡Wee! ¡Mira ese gol que metí! ¡Mira ese gol que metí! ¡Oh my god! ¡Oh, what the fuck, Ricky! ¡Ahí va otro, OPA! ¡Oh! Me la tapó, muy hard ¡No fue golazo igual! ¡Eh! Estoy farmeando goles Nicky, no soy arquero, no soy arquero No, Nicky es arquero Eh, yo voy Cristiano Ronaldo en esta Voy Zidane, voy Zidane Manta ataca con nosotros Soy Messi, voy en modo Messi Tira a taja, tira a taja Yo atajo, yo atajo, yo atajo La música, la música es muy buena En Azul le juega para el otro equipo WTF Manta, Manta Es horrible Manta Un lanzo Un lanzo, un lanzo Un lanzo Un lanzo Los dos dentro ya Pepe a tu un cachetazo Si, si, si se puede Si se puede jugar sin Al límite, al límite Si se puede jugar sin mando de equipo Se puede jugar con el teclado y con el ratón Pero bueno, me gusta mas si, un no Papi No No Me hiciste Me hiciste el Zipult Me hiciste el Zipult Me hiciste el Zipult Ayuda, al avance Nos roba todo Gente Agarra el de oro Agarra el de oro, estamos fuera Lo estas robando Ayuda 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 Me estas robando todo Pero la reconcha de su madre Tontos Pero inutiles, vengan a ayudarme porfavor Uy, uy No Niki No Este juego es una estafa Man, siempre lo mismo Si si no la habia ganado No Man, por que? WTF que toca hacer boludo? Me toca agarrar la corona Eres un asco, eres un asco Pero pasaste por abajo Que pasaste por abajo Es que el otro la agarró primero Saltó a este Buen timing Horrible Man en mi pantalla porfavor gente En mi pantalla En mi pantalla apareciste Gente Esta playlist Esta playlist Esta playlist Os sirve Para jugar al Fall Guys Y para meter unos buenos tiritos La derruta La derruta Como te la? Agarra la fruta Agarra la fruta Agarra la fruta Agarra la fruta Basta Cago Cago ¡Basta! 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 El jugo desquiciao El jugo desquiciao Lo grabe todo desquiciao lo grabé desquiciado cagado eh raki pota que me lo murfeo ay eh murfeaste muy heavy eh lo grabé desquiciado me cago sony me cago sony final final estoy fuera estoy fuera estoy fuera no tengo donde se quito la oh wow campeon bichito campeon bichito no tenia donde saltar no tenia donde saltar eh esa sagging clip bichito campeon neto asqueroso siempre fuiste malo